Tiene que ver mucho este partido de la liga en San Martín porque en esta semana se va a definir parte de lo que hablaba Seri y lo que ha hablado aquí también Ricardo Cehuane que es la conformación de los planteles, que ya los tiene prácticamente armado San Martín pero del cuerpo técnico y de los cuerpos técnicos que van a estar en las divisiones inferiores de San Martín en AFA no solamente en AFA porque además de competir en AFA que va a ser a partir de agosto estaría iniciando el torneo de las divisiones inferiores junto a Reserva una vez que arranque la Superliga, también van a seguir en competencia esas divisiones inferiores en la liga tucumana de fútbol entonces es más grande la cantidad de gente que tiene que tener San Martín y en eso desde un tiempo vienen trabajando junto a Fernando Flickman y junto a Matías Torres como coordinadores generales de todas las divisiones inferiores en San Martín y por ende hoy verlo a este San Martín que había ganado el Clásico, que tiene muchos chicos y que viene apostando a los chicos hace un tiempo es ver a dónde se van a ir ubicando estos chicos en las divisiones imperios de AFA y en Reserva porque la idea es que Reserva también sea hasta 21 años con la posibilidad de algunos mayores que bajen de la Superliga Bueno, Martín Seri, ¿no? Ya habrán vuelto de Buenos Aires, sí, Martín Seri está en ese tema Hoy la gran noticia es la confirmación y la firma ya de Gonzalo Rodríguez como jugador de San Martín para que siga jugando en Superliga Hoy también se dio a conocer ya la firma y la renovación del contrato para Lucas Acevedo cosa que va armando el plantel San Martín, el equipo de Forestelo de cara a la Superliga ya tienen organizado cuándo van a hacer la pretemporada, dónde va a hacer la pretemporada algunos amistosos, el partido que va a tener por Copa Argentina de a poco y en medio del Mundial se van ajustando detalles y pequeñas, pero para mí grandes cosas que son la base de un plantel que va teniendo Forestelo de cara a la Superliga Galeano firma en estos días también, ¿no? Sí, también O firmará cuando vuelva A ver, tienes el 30 de junio contrato Sí Solo que le lleven el contrato a Buenos Aires y lo van a firmar Yo creo que está en Buenos Aires, por lo que me dijo creo que estaba en Buenos Aires que iba a descansar con su familia Porque bueno, están de vacaciones, pueden tranquilamente irse a algún otro lado, ¿no? Y de hecho hay jugadores que lo hicieron Jorge Lina A ver, noticias, noticias, noticias para San Martín Y el equipo de Forestelo va tomando forma De a poquitito va tomando forma para lo que va a ser la Superliga La semana que viene van a haber más nombres de refuerzos Hoy escuché, y lo voy a aclarar Que Aldo Sibi lo quiere al señor Galeano Escuché así al pasar Para que el hincha de San Martín se quede tranquilo Galeano no se va a ir a Aldo Sibi Se va a quedar en San Martín Entonces es mejor a veces aclarar esos pequeños rumores Los que sí firmaron hoy su continuidad sabiendo que ya tenían contrato Y lo digo por Lucas Acevedo Que puso la firmita Pero él ya venía con el contrato en San Martín Y el que firmó porque ya se le había terminado el contrato Fue Gonzalo Rodríguez Tiene hasta junio del año que viene Ya, ya está, ya... Ya, Gonzalo está en San Martín Jugará Superliga Bueno, eh... ¿Y novedades con relación al armado de abajo? ¿De lo que serían los chicos en inferior en AFA? Sí Armado, armado Eh, a ver Bien como lo dije ayer Entre Seri y Flickman tienen que armar Acá lo primordial es quién va a ser el técnico de reserva en AFA Para mí el que se perfila es Martos Así que vamos a ver qué es lo que pasa, pero... Le preguntemos al que está al aire Sí, claro ¿No? Si tiene injerencia o no No, capaz que no Pero hay que ver quién puede ser el técnico de reserva en AFA Si es que se necesita gente, si sumar cuerpo médico Porque esto todo implica una estructura nueva para la gente Y para los chicos de San Martín Y para los que están encargados de inferiores Bueno, estamos en comunicación con Fernando Flickman Precisamente el coordinador del fútbol amateur en San Martín Fernando, ¿cómo te va? Julio Rubino aquí en el Deportivo 12 y el equipo, ¿cómo estás? Hola Julio, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Todo tranquilo, bien Armando, preparando todo ¿Te sorprendió? ¿No te sorprendió? Esto, digo, sorprender en el sentido de que De golpe tenés que armar todo ¿O ya tenías de alguna forma Algo preparado en la cabeza para el armado De lo que va a ser esta participación en AFA? Bueno, mirá O sea, cuando Asumí en San Martín Siempre fue la idea Ir preparando los planteles Para una posible participación A este nivel Pero siempre pensando en el año En el próximo año Habíamos hecho una nota hasta ahora Hace 17 de año Y siempre la idea era El principal objetivo Era preparar a los chicos Para una futura competencia De este nivel En el próximo año A medida que después San Martín Iba haciendo una buena campaña Nacional B Empezamos a averiguar A informarnos Que si San Martín ascendía Estabamos obligados a participar Con todas las divisiones inferiores En AFA Y bueno Así que ya uno A medida que pasa El candidato San Martín Seguía bien posicionado Y con mucha estancia de ascendir Siempre iba medianamente Preparando algo Hablando Consultando Aprendiendo Y bueno Ahora se dio Gracias a Dios La ciencia San Martín Y sí Para uno va a dar un medio de golpe Tenemos un mes Y un par de días Para preparar Siete divisiones Para una competencia Que es bastante diferente De la que estamos jugando Y a eso me querías referir Digo ¿De pronto tenés que presentar todo? ¿O hay un mínimo para presentar? ¿Y ustedes van a presentar todo? No, no, no Esta semana Siempre fue la duda Esa que Sabíamos que teníamos que participar Pero no sabíamos si en todo Si en alguna Si en las más grandes Cuando nosotros veníamos participando En un torneo regional Que depende del Consejo Federal Entonces pensaron Por ahí Que esas categorías Seguirían en ese torneo Y las demás En APA Pero no Nos sacaron la duda Esta semana Que estamos Con la obligación Y aparte De ser un poco El objetivo También del club Que si iba a hacer un esfuerzo En alguna parte En lo económico A hacerla por todo Y bueno A pesar de que estamos obligados A participar en todas El club ya tomó La determinación Que si En vez de participar En tres Vamos a participar Y en este caso Vas a Vas a buscar Estás armando Los equipos Digo los equipos De trabajo ¿No? ¿Tenés pensado Algo para Reserva? Estamos Yo estoy a la espera De la semana que viene Que le dio a la Martín Seri Y junto con él Planificar Ya tenemos la gente Pero por ahí No tenemos la designación De cada tata de orugas ¿Me entiendes? Estamos Juntando Y analizar Lo más conveniente Porque por ahí Ante el apuro Por ahí No queremos hacer Grandes cambios ¿Me entiendes? Por ahí A lo que Cada Trenco Está dirigiendo Una división Respecto a su edad Digamos Vamos a tratar De mantener eso Para no hacer Un gran cambio En lo deportivo Tenemos que hacer Muchos cambios En lo estructural Y bueno Por ahí Vamos a enfocar De la fuerza En eso Y aquí también Es la presentación Para seguir jugando En liga Me imagino En liga Tucumana de fútbol Y esa gente No es que sean Siete categorías Son en total Cuántas Que tienen que preparar No, no Son planteles Digamos Son planteles Siete planteles Que van a tener Siete planteles Que van a tener Juegos torneos Los dos torneos Porque al medio Tenés viajes Y todos en el medio Sí, sí, sí Por eso es que Amás planteles Numerosos Y que Y a la vez Que no sean numerosos Además Porque Por ahí No es fácil Entrenar a 40 Chicos O sea que Hay que Sinar en medido Y Y sí asesorarse Con gente Que ya vivió esto Y que no es Lo que estamos haciendo Hoy Compartimos Una tarde Una mañana Con la gente De atléticos Que nos invitó A pacienciar La última fecha Que tuvieron Hace contra Banfield Y la verdad Fue una jornada Increíble Porque Nos despejamos Un montón de dudas Con ellos Que ya tienen Cinco años de experiencia Participando en AFA Y aprovecho Para agradecerle A ellos públicamente Porque la verdad La mano Que nos dieron A ellos Asesorando Contando experiencias Tanto a los técnicos Como el manager Dino Como Pablo Genio Aprovechar A agradecerle Porque la verdad Que tuvieron Una atención Muy grande Conmigo Sobre todo Porque Soy un poco El encargado De esto Y todo lo que ellos Me pueden transmitir Y contar su experiencia Muy valgable Para mí Fernando ¿Tienen pensado Hacer alguna prueba Para jugadores Digo De otros De Tucumán De otros clubes Que se acerquen A San Martín? Está acá la idea Pero no Hacer unas pruebas libres Tenemos varios jugadores Del medio local Anotados Y bueno Vamos a invitarlos A que esos chicos Vengan a entrenar Y se suben al plantel A ver Cómo están A la altura De los planteles Que tenemos Pero Una prueba libre Y lamentablemente No tenemos tiempo Vamos a ver Que si hacemos Una prueba libre Hoy Por lo que significa San Martín Vamos a tener Innumerables chicos Y no vamos a tener Tiempo Ni de verlos Así que Ante el apuro De tiempo Vamos a hacer pruebas Pero Vamos a hacer pruebas Particulares De chicos Que venimos siguiendo Hace unos meses De sus clubes Esto Sé que esto Es un trabajo Que va a ser A largo plazo Y ojalá Que se mantenga En el tiempo Pero Te has juntado Tienen pensado Juntarse Y que existe Un lineamiento Desde Forestelo Hacia abajo Forestelo se mete Con ustedes Habla con ustedes Digo Porque a veces Van formando Estilos de juego Y jugadores En diferentes puestos Que los pueden llevar A primera No No Seguro 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 Estuvo Siempre En el proyecto Nuestro Tener Una comunicación Fluida Y una línea De trabajo Similar Al cuerpo técnico Que es Primera Fue una situación Particular Este año Porque nosotros Asumimos en febrero Y Forestelo También asumimos En el mismo momento Que nosotros Y los tiempos No nos dieron La oportunidad De poder trabajar En conjunto Él vino Por un campeonato Ya empezado Con un planteo Que tiene que conocer Prácticamente Jugar todas finales Y no tenía el tiempo Por ahí De De Trabajar En conjunto Con nosotros Pero siempre Estuvo hablando Con él Que en la medida Que el tiempo Le permita Y creo que ahora Porque Ya le vuelve El incenso Y Y ya Él va a retar A su plantel Y su contemporáneo Y va a tener Su tiempo Nosotros Estar a la par Aprender de ellos Y que ellos Sean una especie De 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 espejo Para nosotros Y que sí Que si Bajar una línea En los que Sistema táctico En esquema táctico Y trabajo Similar a lo que Da la primera división Bueno Bueno Fernando La verdad que Que muy bueno A ver si te llegas Una tarde Por acá A que charlar Con nosotros Eh Y poder charlar Acá En el Estudio ¿No? Cuando quieran Cuando quieran Estamos muy entusiasmados Si bien Tenemos muchas cosas Para hacer Eh Eh Vamos a tratar De estar a la altura De la circunstancia Y Y Y dentro del poco tiempo Que tenemos Lo vamos a aprovechar A full Y Y vamos a Dejar bien Parar la división Porque creo Que más allá De Que la primera etapa De los chicos Y es la base De un proyecto largo Eh Todo lo que nosotros Hagamos La imagen del club Y bueno Queremos dejar Bien representada En todo el país Que nos va a tocar Estás jugando En todo el lugar Un tiempo Hasta que el técnico La conoce Y la trabaja Y no contamos Muy con el tiempo Vamos a tratar De hacer lo menos Cambios posibles Pero no No sabemos Por ahí Todavía no tenemos Definido Cuando venga Martín La semana que viene Vamos a terminar Lo que venimos hablando Eh Está descansando ahora Y cuando venga El martes, miércoles La semana que viene Vamos a estar Deteniendo Eh Si 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 hay un técnico Que Cada técnico Que división va a tomar Y Y cómo Vamos a hacer La plantilla del día Fernando Flickman Muchísimas gracias No Gracias a ustedes Un abrazo El coordinador De San Martín En las divisiones De Amateur Nosotros Segunda pausa Y ya volvemos Para la despedida Todo lo que pasa Este otoño Pasa entre nosotros